Y ahora vamos al monitoreo de las noticias del Observatorio de Medio D5. Los accidentes de tránsito volvieron a ser la principal noticia durante la semana recién pasada. Los datos ofrecidos por la Policía Nacional sobre la cantidad de personas fallecidas por esta causa en 2016 no coinciden en los balances departamentales ofrecidos por el Ministerio de Salud. Los productores de leche esperan atención gubernamental. No aludieron a las organizaciones más relevantes, UPANIC y la UNAG. El problema del llamado golpe de leche, un bajo un sustantivo en el precio del litro de leche, se ha vuelto recurrente. Un programa regional invertirá 400 millones de dólares para contrarrestar la vulnerabilidad en el corredor seco centroamericano. Las acciones que pretenden desplegar es evitar las pérdidas ocurridas en los últimos años, como resultado de la presencia del niño. Aún cuando la Organización de Estados Americanos, OEA, sigue sin dar a conocer las razones de su retiro sorpresivo del país y la fecha en que volverán a Nicaragua, los partidos políticos continúan preparándose para participar en las elecciones municipales de noviembre próximo. Esas son las noticias que registra el observatorio. Hay conmoción y hay muchísima tensión de parte de los medios de comunicación a las tragedias que siguen ocurriendo en la vía pública. Más de 15 muertos este fin de semana, Guillermo. Fue impactante. Los medios prácticamente descansaron el fin de semana para informar de estos accidentes que ocurrieron y generó este número de muertos, lo que sigue manteniendo tensa en la agenda la situación de los accidentes que pareciera una espiral sin fin. El diario La Prensa publicó el fin de semana un reportaje de Noelia González donde se refiere al número de personas fallecidas por accidentes de tránsito en el año 2016 y lo que encontró ella es que hacer el registro que presentó el Ministerio de Salud es que no concuerdan las cifras del número de muertos con lo que va ocurriendo en cada municipio. El único departamento que no aparece, fíjate vos, con accidentes y todo, es Río San Juan. De ahí todos los departamentos del país registran altos índices de muertos. Lo que yo creo es que todavía hace falta un esfuerzo mayor de parte de todas las instituciones que tienen que ver con el movimiento de los vehículos en Nicaragua. Estoy hablando de la oficina del tránsito, la alcaldía municipal, estoy hablando de los distribuidores de vehículos, estoy hablando de las organizaciones que se crearon precisamente para evitar este tipo de tránsito y las escuelas de manejo. Este es un problema nacional. Hay consenso nacional que debe de hacerse un esfuerzo articulado, liderado por la Dirección General de Tránsito, los medios de comunicación, el sector privado, la Cruz Roja, todas las organizaciones nacionales para impactar sobre la comunidad, sobre los conductores, sobre los diferentes actores. La pregunta que yo te hago y le hago públicamente es, ¿cómo se explica que la Policía Nacional, la Dirección General de Tránsito, frente a la dimensión que esto tiene, todavía aplica una política sectaria, excluyendo el acceso a la información de este tema tan importante y tan delicado a medios de comunicación que no están en la lista oficial por parte de las autoridades? La supeditación de la política informativa de la Policía Nacional, a las directrices emanadas de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, precisamente afecta para tener una visión de conjunto, ya que sumarían más medios de comunicación y se generaría una mayor conciencia entre los nicaragüenses. ¿No puede decirle no la directora de la Policía a la Presidencia y al Gobierno, es decir, tenemos que hablar de esto con todos los medios de comunicación? Sería saludable. Yo creo que, dada la circunstancia, quienes primero deberían de tomar conciencia de lo que está ocurriendo serían los mismos mandatarios de la República. Me refiero al presidente Ortega y a la apuesta Rosario Murillo. Tendría que cambiar ya esa política informativa, es decir, esta es una suma de esfuerzo de los nicaragüenses. Incluso yo creo que deberían de mandar las otras instituciones y decirles, miren, si ustedes tienen restricciones, por lo menos nosotros vamos a acercarnos a los medios de comunicación para establecer una política que realmente rinda su fruto. Porque en el programa televisivo que tiene la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito hace sus esfuerzos. La limitación que tiene es cuando vos te encontrás con una directriz que no es solo para la Oficina Nacional del Tránsito, sino para todas las instituciones y entes descentralizados de no brindar información a aquellos medios que están ajenos a sus directrices. Y como hasta hoy, y volvemos a repetirlo nosotros, ellos consideran que ha sido efectiva, pues dicen que no tienen que variarla. Pero yo pienso que los nicaragüenses tienen también que generar conciencia y reclamar otra actitud de parte de los mandatarios. El otro tema que está en el debate en algunos medios de comunicación y sobre todo entre los gremios productivos, perdón, tiene que ver con el tema de la leche, el precio de la leche. Fíjate que es una cuestión cíclica, como aparece diciendo los productores de la guinea, porque son ellos, si uno revisa las decisiones anteriores de los medios de comunicación y lo que han planteado, son ellos los que año con año hablan del llamado golpe de leche y es que al aumentar la producción de leche los precios se caen y los que terminan siendo afectados son ellos. En la semana anterior salieron varios reportajes sobre Nueva Guinea donde se lamentaban el estado desastroso que están en las vías de comunicación y eso a ellos les encarece la salida de los productos, pero por otro lado ya hay límites en la exportación de los productos lácteos hacia El Salvador. Entonces ellos están formulando dos peticiones que ojalá el gobierno les escuche. Por un lado ellos están solicitando una mayor presencia porque sienten que están totalmente abandonados y por el otro abrir mercados alternativos. Lo que a mí me llamó la atención es que no hay una sola mención ni a UPANIC ni al UNAC, que yo creo que son dos de las instituciones que han mostrado un interés por una mejoría sensible de los productores nicaragüenses. Entonces sería deseable que a través de las organizaciones locales o departamentales y las cámaras nicaragüenses, en este caso la UNAC y en este caso UPANIC, lograran articular una política para que esto no venga ocurriendo de manera cíclica porque fue una mala imagen que se transmitió a los nicaragüenses viendo cómo los productores ante la baja sensible en los precios del galón de leche decidieron botarla. Es decir, nosotros con lo que nos están pagando ahorita ni siquiera cubrimos los costos de producción. Y entonces por otro lado hay otros que están optando a que el ternero se mame la leche y no venderla. Pero yo creo que esa no es la solución. La solución es lo que plantearon estos productores de abrir nuevos mercados, de una mayor presencia del gobierno y también entenderse con las compañías industrializadoras. Hay elecciones municipales en noviembre, no hay ambiente preelectoral, a pesar de que el Consejo Supremo Electoral tiene alguna campaña publicitaria en algunos medios oficiales y entre las fuerzas políticas, algunas que claramente están excluidas y no van. Esta semana el Frente Amplio por la Democracia dijo el sistema electoral está colapsado, hay opiniones en esa dirección, hay también discrepancias. El partido político, ahora Ciudadanos por la Libertad, que ya tiene su personería jurídica, pues se está preparando para ir a esta elección. La pregunta es, los votantes, los electores, las personas que están preocupadas por el desarrollo de las municipalidades, ¿están con la intención de participar en este proceso? Es que ese es el problema de fondo. No hay ambiente electoral. Aún con la organización que hubo de estos partidos políticos, de estas fuerzas políticas en distintos departamentos para crear las directivas municipales, las directivas departamentales, vos ves que las expresiones de la ciudadanía no se dan. Y por otro lado, como han apuntado algunos, por ejemplo, el FAD sostiene de que ellos no van a participar en las elecciones y lo que tiene que prepararse no es para las municipales, sino para una situación futura. Pero aquí hay dos cosas. Por un lado, la OEA sigue ausente. Hasta el momento no conocemos si van a regresar o no van a regresar y cuál va a ser la participación y cuándo es que se va a dar. Y tampoco sabemos por qué se fueron. Se fueron por causa mayor, por una situación fuera del control de la OEA. Cancelaron citas con diplomáticos, con partidos políticos, partidos inscritos para la elección, partidos no inscritos y también con organizaciones no gubernamentales. Hay diferentes interpretaciones sobre esto. Una es que el gobierno le dijo, solo puedes reunirte con tales y tales grupos que son los que están inscritos para la elección. Y la OEA dijo no y se fueron. Hay otra versión que dice que además de eso hay una disputa por el financiamiento, porque no hay fondos para cubrir los tres años que significaría la misión de la OEA. Algo hay de las dos cosas. Porque hubo expresiones de parte de algunos miembros del Consejo Supremo Electoral hablando de que los 10 millones que ellos estaban solicitando eran innegociables. Y por otro lado, hay quienes dijeron que prácticamente la reunión no se dio porque ellos habían establecido esas reuniones con las diferentes fuerzas políticas del país, no las que ya están llamadas a participar y obtuvieron un no de parte del gobierno. Algo de las dos cosas debía haber. Pero aquí, Carlos, lo preocupante es que hasta ahora la OEA no ha dicho por respeto a los nicaragüenses pensamos regresar. No se preocupen porque además Ciudadanos por la Libertad han mantenido como una constante su discurso. Es que si no hay observación internacional y no participa la OEA, ellos tampoco van a participar. No sé hasta dónde debemos tomarle la palabra porque los políticos en Nicaragua de un momento a otro cambian sus posiciones. Pero es preocupante la situación. Y a los periodistas nos preguntan, ¿viene la OEA? ¿Por qué se fue la OEA? Y la verdad es que no conocemos su versión. Y yo asumo también mi responsabilidad como periodista de que por lo menos regularmente con los contactos que tengo de las personas de la misión de la OEA que vinieron a Managua y sus asesores de prensa y sus asesores políticos hemos estado requiriendo semanalmente, una, dos, tres veces por semana, por qué se fueron. Estas son nuestras preguntas y al día de hoy no responden. Es decir, la OEA habla todos los días sobre Venezuela, sobre diferentes temas hemiféricos, pero sobre Nicaragua no dice una palabra. Esa mudé es la que tiene sorprendido a todos. Es decir, muy activa con Venezuela y ese doble rol que está jugando es cuestionado incluso por distintos sectores de la sociedad nicaragüense. Mañana se cumplen cuatro años de la aprobación de la ley canalera. ¿Esperás alguna información de parte de la comisión del canal, de su presidente, el ingeniero Manuel Coronel Caos, o de su vocero, Telemaco Talavera, o el presidente Ortega? El presidente Ortega se reunió con más de 200 empresarios la semana pasada que estuvieron aquí para la reunión de las cámaras de comercio americanas de Estados Unidos, de América Latina y del Caribe. No es una palabra del canal. Pareciera que no está, por lo menos, en su agenda de inversiones. Pero los otros actores, ¿están o no obligados de brindar información sobre qué pasa con el proyecto canalero? Seguimos entre el deber ser y el ser. No creo que haya información, pero fíjate que aquí hay dos tipos de señales que nosotros debíamos de leerlas correctamente. Una fue la del asesor económico que él dijo que en el presupuesto de la República no se consideraba ninguna inversión sobre el canal. Esa es una noticia que nosotros deberíamos de leerla en el sentido, el canal no va. Pero por otro te encontrás con unas señales contrarias porque miembros de la comisión del canal, su vocero, de repente, por allá, a los medios afines al gobierno, hablan y dan ciertas noticias. Ahora, en la práctica, ¿qué vemos? ¿Pero de cuáles son las noticias? Hablan de recolección de piezas arqueológicas. Y está bien, y es interesante que contribuyan a eso, pero lo que la gente quiere saber es, ¿van a licitar alguna obra? ¿Se va a hacer algún puerto? ¿Se va a hacer alguna carretera? ¿Alguna excavación? ¿Van a expropiar las tierras de los campesinos que están en la ruta canalera, que están protestando? Bueno, aquí van a haber dos situaciones que veamos cuáles van a ser. Por un lado, los campesinos van a conmemorar estos cuartos años con una nueva marcha. Y por otro lado, cuidado que nos dan una sorpresa y nos van a hablar de las inversiones quienes están al frente del canal. Esperemos a ver si tienen algún tipo de información. Yo soy escéptico, pero de repente hay sorpresas. Gracias, Guillermo. Veremos mañana y la próxima semana. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.